Ahí yo dije... Yo estaba vencido de un poco un heredo, no puedo gozar. A lo metí, me moría. Pero además la agarraste con la cuantos, eh. Es que así, que ahí no hay de una, la agarraste con la cabeza. Es que volvamos, que no sigamos. Yo digo, les pedo si era esa. ¿Qué te jodan? Le has ido a las todas, si no, le has ido a la torre. Ahora, es que el calcio, no lo que pasa. Yo no le salía de volvía así. La Paz La ciudad de México 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.